Bienvenidos a Portal de América Radio, el espacio online del equipo que es referencia en turismo y aviación comercial desde Uruguay para toda Iberoamérica. Conduce Sergio Antonio Herrera desde la costa de oro uruguaya, en un diálogo abierto con Ramón de Izequilla en el madrileño barrio de Salamanca y con Daniel Romagnoli desde la Florida, más precisamente en Miami Lakes. Sumérjase en nuestro espacio, vuele junto a nuestra información y opinión y disfrute 90 minutos de imaginación y profesionalismo de una generación vintage que le hace frente a todos los virus, incluida la turismofobia. El menú de hoy y la opinión editorial. ¿Qué tal Iberoamérica? Bienvenidos a esta nueva edición de Portal de América Radio en este viernes 21 de agosto de 2020 donde estamos como siempre con todo el panel y con un invitado de lujo como significa siempre la venida de este gran columnista que tenemos del otro lado del río. Vamos paso a paso a saludar a todos los integrantes. Buenos días Ramón en Madrid, España. Muy buenos días, una alegría como todos los viernes estar con ustedes. Buenos días al otro lado de la cordillera, a la Argentina, a Montevideo, Chile, estamos todos acá de toda Iberoamérica. Vamos a saludar a Miami, por más que no lo estás viendo en pantalla porque sigue con problemas técnicos, pero el tipo está ahí. Sí, el tipo está ahí. Al firme siempre buen día Miami, hoy 27 grados nublados, lloviendo, pero muy caluroso. Te envidiamos, acá hace un frío de morirse, no sé, debe haber tres grados, si hay. Buenos días del otro lado de la cordillera, David Buero Falero. Buenos días, buenos días a todos, buenos días a Ramón allá en Madrid, con un calorcito muy lindo por lo que veo. Buen día Daniel. Acá en Santiago está bastante, bastante fresco, hacen unos cuatro grados de temperatura nada más, pero al mediodía se pone bonito porque dicen que va a llegar a 21 grados hoy. Así que bueno, adelante que vamos a tener una muy buena jornada. Muy bien amigos, hoy vamos a tener un programa, como pretendemos siempre, de aquellos, ¿verdad? Vamos a comenzar con una reflexión editorial en instantes. En el segundo bloque vamos a tener a Daniel Romagnoli hablándonos de las vacaciones en pandemia en Estados Unidos. Luego el informe de David Buero desde Santiago de Chile. Posteriormente vamos a encarar con Ramón de Izequilla una petición ingresada desde el Consejo Mundial de Turismo a un lugar muy relevante como es el almuerzo del Skol Club en Madrid, donde se da cuenta de una, o sea, en realidad lo que llegó fue la copia de una misiva enviada a los que manejan el mundo, a los presidentes del G7 más España, Australia y Corea para pedirles lo que les vamos a comentar en ese instante. Posteriormente vamos a entrar en contacto, aunque ya en algunos minutos lo vamos a saludar, con Luis Alejandro Ricci, nuestro columnista especializado en transporte aéreo, pero también en turismo, con quien vamos a tratar de conversar largo y tendido sobre la situación de la... Tengo problemas con la yerba últimamente, en vez de beberla me la estoy comiendo. Bueno, decía que vamos a encarar con Luis Alejandro Ricci los temas actuales de la aviación argentina que da para hacer un libro, ya lo vimos con la sumada que hicimos en esta semana que está colgada desde esta madrugada en el Portal de América, con Santiago García Rúa, con Edgardo Jiménez Mazó y con Ricardo del Piano, donde hablamos de todo, hablamos de la Argentina, hablamos de la región, hablamos del mundo, relacionado con el transporte aéreo y eso lo vamos a charlar con nuestro especialista del otro lado del río. No sé, ¿estás pronto Luis? ¿Te podemos dar los buenos días? Sí, buen día, ya estoy sumado. Bueno, perfecto. Bienvenido una vez más para tener tu aporte en esta mañana de viernes 21 de agosto. Y saludos a todos, a Ramón, a David, a Daniel y obviamente a vos. Bueno, gracias Luis. Les decía que vamos a hacer una breve reflexión acerca de dos temas que nos interesan y que son actuales. Hace 48 horas el ministro de Turismo de Uruguay, Germán Cardoso, se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou y le planteó la posibilidad de sumar a las autorizaciones que están habiendo para el ingreso, recuerden que tenemos fronteras cerradas todavía, para el ingreso de pasajeros desde España, o sea, desde Europa más bien dicho, a través de Iberia y de ERE Europa, la posibilidad de ampliar el permiso de ingreso, no solamente a los ciudadanos uruguayos, a los residentes y a aquellos que tienen temas especiales que solicitan autorización, abrir la puerta para el turismo europeo. Bueno, ya está tomada la decisión, eso va a ocurrir, se está estudiando si hay alguna variación al protocolo y de qué forma se va a instrumentar. Ese anuncio, efectuado hace algo más de 48 horas, trajo reacciones, trajo reacciones, por un lado, de esperanzas positivas, saludando esa iniciativa, y por otro lado, críticas, se podría decir más realistas o quizás de más ansiedad, que refleja exactamente lo que está pasando en el empresariado. Hay quien dijo que mientras se mantenga la obligatoriedad de la cuarentena, de confinamiento obligatorio de siete días, no va a haber cambio, no se va a mover la aguja. Nosotros dijimos en su momento, y lo reafirmamos en este momento, que el primer paso había que darlo, y el primer paso es este. Uruguay tiene un valor impresionante en el Consejo de Asesores Honorarios, que ayuda tremendamente a la Presidencia de la República, y son los directos responsables de esta situación que hoy gozamos, como un país habilitado, el único en América Latina para ingresar a la Unión Europea. Hace poco Costa Rica tomó la misma decisión, nos están mirando como ejemplo, y eso es gracias al aporte científico que ha dado este grupo. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que respetar, son sus decisiones. Entonces, comprendemos, estamos en la misma situación que todo el empresariado del turismo y la aviación comercial del mundo entero. Todo el mundo quiere que se reactive la cosa lo antes posible. Pero hay que hacerlo todo con mesura. Ahora, fíjense, en los lugares donde se apresuraron, los rebrotes llegaron de inmediato y hubo que dar marcha atrás, y en algunos casos una marcha atrás muy contundente. Nosotros pensamos que con este primer paso vamos a entrar en otro escenario, y vamos a entrar quizás en un escenario intermedio que pueda posibilitar que lleguemos a la alta temporada de verano con una realidad que nos permita la posibilidad de hacer lo que todos queremos, un turismo punto a punto sano. Entonces, ya están corriendo muchas versiones, ya están corriendo muchas propuestas. Se habla de la posibilidad de anular la cuarentena haciendo el hisopado al ingreso, y si traen el hisopado, el PCR negativo desde su origen, con un mínimo de tres días, ya sería un gran paso. Hay distintas versiones. Ecuador hace pocos días reabrió la frontera, levantó la cuarentena, vamos a ver cómo le va. Pero yo creo que hay que ir paso a paso, hay que ir sin apresuramiento, más vale demorar algún día más, pero jugar seguro. Nosotros tenemos una gran reserva en cuanto a todo lo científico, en cuanto a la tecnología. Nuestro país se ha trabajado muy bien con eso, las autoridades del aeropuerto de Carrasco han sido muy estrictos. De un tiempo a esta parte, no estatiman esfuerzo para dotar de toda la tecnología posible y de todo el apoyo posible para los ingresos de pasajeros. Y el resultado está a la vista. De 1 de julio al 9 de agosto, el 99,86% de los ingresados vía aérea a Uruguay dio negativo. O sea, los filtros funcionaron. Solamente el 0,14% que significaron 4 positivos en casi 3.000 ingresos fue lo que ocurrió. Así que podemos estar tranquilos con eso. Pasamos al otro tema rapidito para terminar con esta parte de reflexión editorial. El tema del momento en Uruguay es el corredor de los pájaros pintados. Quienes nos escuchan desde fuera quizá no entiendan mucho, pero la administración anterior de turismo en Uruguay gastó un dineral, se estima, próximo a los 10 millones de dólares, en un invento que se hizo de supuesto turismo náutico y de supuestos incentivos para pequeños posibles destinos a través del río Uruguay y el río de los pájaros pintados. Lo primero que se hizo fue hacer pasar al olvido, o digamos, al olvido puede ser muy fuerte, pero sí al ostracismo, a un segundo plano al destino Termas, que era conjuntamente con Punta del Este una de las marcas más conocidas y con mejores resultados en el turismo uruguayo, pero lo peor es que se valía de los números del destino Termas para justificar la creación de este proyecto que incluyó la construcción de terminales fluviales, la construcción de lanchas, la construcción de un montón de cosas, la generación de puestos de trabajo, que es muy loable eso, pero no es, digamos, no es del área de un Ministerio de Turismo. El Ministerio de Turismo tiene que controlar y tiene que promover, no tiene que construir nada, no tiene que dar empleo a quien lo necesita. Sí el Estado, hay un Ministerio de Desarrollo, hay un Banco de Previsión Social, ellos son los que tienen que encargarse de que todos los uruguayos, como pasa en todos los países del mundo, que todos los ciudadanos puedan tener acceso al turismo, pero no el Ministerio de Turismo. Lo social tiene su ministerio, el turismo es para otra cosa, y fue un desastre lo que hicieron. Hay una lancha amarrada en el Yot Club de Paysandú, que hace cuatro años fue comprada, con dinero del Ministerio de Turismo y de la Intendencia de Paysandú, hace cuatro años que se compró esa lancha y no navega, no navegó nada, no tiene capitán, no tiene chalecos, salvavidas, no tiene seguros, no tiene nada. En Salto hay otra, que cuando la inauguraron, fue la anterior ministra que chichan a la inauguración, inauguraron una lancha y la lancha no navegó. Fueron a la inauguración del servicio de la lancha, la miraron, y no navegó porque si se subían a la lancha, si un día, sí, como escuchan, se gastó una ponchada de dinero en otro lugar, en otra terminal, también en el departamento de Salto, que cuando uno llega allí, tiene la tranquera cerrada, además de un pozo, de un montón de barro que hay que sortear para llegar, tiene la tranquera cerrada con candado, y no hay nadie que dé una explicación. Se supone que ahí había una tirolesa, que ahí había un muelle, que ahí estaba la lancha esa que se hunde. En fin, es tragicómico lo que ocurrió. Entonces, a raíz de un editorial de Portal de América, donde pusimos en primera, en portada, la lancha esta de Paisandú, Pájaros Pintados 3, estallaron los medios en Paisandú, y en otros puntos del país. Ayer y anteayer, el subsecretario Remo Moncelio estuvo dando entrevistas a todos lados, y en todos lados se citaba el editorial del Portal de América. Muy bien, amigos, esperemos que seamos más realistas, y que el turismo tome por el lado que tiene que tomar, por arreglar todos los problemas que tenemos, y no generarse problemas nuevos. Vamos a una pausa rapidito, y volvemos para el segundo bloque de Portal de América Radio, en este viernes 21 de agosto de 2020, con todo el panel, como siempre. Portal de América es el foro ideal para la comunicación del turismo teroamericano. Participe con su comentario ingresando a nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com ¿Qué hay de nuevo, viejos? Muy bien, amigos, continuamos con Portal de América Radio, en esta mañana de viernes 21 de agosto de 2020, estamos en el bloque de la preguntita insolente, ¿Qué hay de nuevo, viejos? Como si acá hubiera alguno. Le damos paso en primera instancia a Daniel Romagnoli desde Miami, que quiere tentarnos con qué, Daniel. Bueno, lo que les quiero comentar es lo que está pasando en estas vacaciones, sabido es, tanto en el hemisferio norte, ya sea en Europa como en Estados Unidos, julio y agosto son los meses de vacaciones, vacaciones particulares en un año muy, pero muy especial. Pero justamente hace un par de días, finalizada la primera quincena del mes de agosto, se han dado a conocer algunos datos y algunas cifras interesantes en lo que tiene que ver con el movimiento de personas, pasajeros y gente que practica el turismo, obviamente dentro del país, dentro de los Estados Unidos, que con muchísima mayor afluencia este año se ha enfocado en recorrer todos los Estados Unidos, más allá de viajar, que los vuelos internacionales, como los vuelos nacionales, están prácticamente ubicados por personas que no hacen turismo, sino que tienen necesidad de traslado por algún tipo de razón. La AAA, que es la Asociación Americana del Automóvil, ha informado hace un par de días que ha sido un récord el movimiento de pasajeros a través de lo que es las casas rodantes, los vehículos recreacionales y todo lo que tiene que ver con el turismo sobre ruedas, camping y demás. Están agotados todas las reservas en todas las empresas de alquiler, de RVs o de vehículos de recreación, de casas rodantes, no se consiguen, no lo hay, ya sea desde los pequeños modelos, hay siete modelos dentro de la línea de este tipo de vehículos, a partir de dos personas, prácticamente hasta para ocho pasajeros, cómodamente instalados, cuyos precios más o menos andan en el orden de los 200, 250 dólares por día, más seguros y algunos otros gastos. Están todas las reservas agotadas, no hay disponibilidad de ningún tipo de equipo porque evidentemente la gente ha usado esta modalidad para hacer turismo, salir, tomarse unos días de descanso, pero también compartir con el debido precaución en el grupo familiar, viviendo al aire libre y viviendo en espacios abiertos. Esto yo creo que es muy significativo, le da un impulso muy importante a todo lo que es esta industria, que en Estados Unidos es enorme, grandísimo, todo lo que tiene que ver con las casas rodantes, los motorhome, los vehículos estos de camping y de uso para hacer largas distancias. Esto yo creo que es una nota interesante porque demuestra que el turismo no se para, de alguna forma o de otra la gente busca las alternativas para moverse y este año ha sido un gran éxito y una capacidad colmada lo que es el turismo sobre ruedas en los Estados Unidos. Muy bien, Dani, rapidito. ¿Qué pasa con la Florida Car Marathon este año? ¿La habías pasado para noviembre? Definitivamente la hemos pospuesto para abril del año próximo. Razón de ello es que al cancelarla en la fecha original que fue abril de este año, nosotros como muchos otros eventos del primer semestre apostamos a decir, bueno, pasémoslo para el segundo semestre, seis, siete meses. Deberán ser suficientes para que esto se resuelva. Evidentemente no está resuelto, los Estados Unidos están muy complicados, sobre todo por el tema de las elecciones, el día, los primeros días, el 3 de noviembre, 4 de noviembre, los primeros días de noviembre, eso va a ser determinante. Hasta ahí nada va a pasar, nada va a cambiar y hemos tomado la decisión de pasarla a la fecha, digamos, habitual de abril, fines de abril, pero del año próximo, para que además puedan asistir, puedan venir, puedan participar, participantes de otras partes del mundo, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Europa, como vienen todos los años, y que puedan viajar, esperemos que con la normalidad de siempre. Creo que es una medida muy sabia, Daniel, y bueno, allí estará el Portal de América como siempre, esta vez le tocaba ir a Diego Rodríguez, que quedó con la ñata contra el vidrio, ya teníamos todo pronto con el grupo Latam, hasta la remera habíamos mandado a hacer y todo, pero bueno, sigue pendiente y sigue estando, así que eso simplemente le damos una posposición por razones de seguridad, de lógica y todo lo demás. Muy bien, gracias Daniel, sabemos que estabas complicado hoy, con temas laborales allí en Miami, así que te liberamos y te agradecemos una vez más por estar en Portal de América Radio, los viernes aquí, en portaldamerica.com. Gracias a vos, un abrazo a todos. Nos vemos. Bueno gente, seguimos, nos vamos, hablando de Latam, nos tomamos un avión desde Miami, nos vamos a Santiago de Chile, para charlar con David Buero Falero, acerca de las novedades que hay detrás de la cordillera. ¿Qué tal David? Adelante. Bueno, gracias Antonio. Mira, para hablar un poco de este informe que quiero, que quiero ahora desarrollar, creo que primero tenemos que tener algo muy, muy presente, que es que el PIB del segundo trimestre tuvo una importante caída acá en Chile, del 14%, donde las actividades vinculadas al turismo mostraron un retroceso profundo, con una baja del 52% en el área de alojamiento y gastronomía. Esto ha impactado en forma muy, muy, muy fuerte, en todo lo que está relacionado con la parte del turismo. Es así que, esta, en la última semana, FEDETUR, que es la Federación de Empresas Turísticas de Chile, con su presidente, Ricardo Margulis, al frente, y acompañado por Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, tuvieron, y también un grupo de representantes de otras, varias asociaciones comerciales e industriales de Chile, se reunieron con el presidente Sebastián Piñera, a donde en esa cita también asistieron los ministros de Economía, Lucas Palacios, de Hacienda, Ignacio Brione, y de Salud, Enrique París, junto con los subsecretarios de Salud Pública, Paula Daza, y de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga. Todo este, estuvieron evaluando, el plan de desconfinamiento, y reiteraron la solicitud de medidas especiales, incluyendo ayuda focalizada, para el turismo, y poder mantener en pie, superar la etapa actual de supervivencia, y más tarde, la etapa de reactivación posterior a la nueva normalidad. Por último, la necesidad de asegurar recursos de promoción para el año 2021, estableciendo planes de promoción para todo Chile, de forma que permita proyectar, una futura recuperación acelerada post pandemia. Para ello, es urgente la inyección de recursos, que considera un presupuesto anual robusto, para la promoción turística nacional, de 10 millones de dólares, e internacional de 40 millones de dólares. Finalmente, a través de una videoconferencia, FEDETUR, que se está moviendo muchísimo a todos los niveles, acompañado por sus gremios asociados, como Achiga, Hoteleros de Chile, donde también participó Chile CERTUR, que es otra asociación gremial, de los pequeños comercios y los pequeños hotelerías de Chile, se reunieron con el presidente del Banco de Estado, Sebastián Sichel. Durante ese encuentro, FEDETUR le entregó a la institución financiera un detallado panorama de la realidad del sector turístico, tras casi cinco meses de estar prácticamente paralizados, y el bajo impacto que ha tenido en la industria la entrega de créditos de FOGAPE, que fue un programa que realizó el gobierno hace ya unos tres, cuatro meses atrás, y que realmente no ha tenido un éxito hacia los industriales, y hacia toda la pequeña y mediana empresa relacionada con el turismo. Hablaste de 40 millones de dólares, ¿eso fue aprobado por el gobierno nacional para el fomento del turismo del destino Chile en el exterior, o fue una propuesta de FEDETUR? No me quedó claro. No, esto fue una propuesta de FEDETUR, que ya la habían hablado anteriormente, ¿sabés? Pero que no había, no había, no ha habido ninguna respuesta hacia FEDETUR. Ok. Bueno, siguiendo con el tema, les estaba comentando sobre la presencia que tuvieron y la reunión que tuvieron con el presidente del Banco Estado, donde estuvieron desarrollando un plan de trabajo conjunto orientado a buscar mecanismos que faciliten a las empresas de turismo acceder a ayudas financieras y crear una mesa de trabajo para poder analizar la información existente y agilizar las solicitudes que ya han sido realizadas, además de informarles los pasos a seguir para que el trámite pueda ser más ágil considerando los componentes de evaluación de riesgo y capacidad de pago. Realmente, este es el gran problema que tienen todos los pequeños, no digo todos, la mayoría de los pequeños empresas relacionadas con el turismo, la gastronomía, la hotelería pequeña, que no tienen la evaluación de riesgo es muy grande y a pesar de ser garantizado por el Estado, los bancos no le demoran una eternidad en dar un crédito cuando se lo dan. Y finalmente, para que tengan una idea hasta dónde ha llegado la desesperación de toda la gente vinculada con el turismo acá en Chile, la Asociación Chilena de Gastronomía, al no tener respuesta a su reclamo por la situación que está viviendo en todo Chile, donde quizás un 40% de los comercios relacionados a la gastronomía deberán cerrar sus puertas, según lo expresó el presidente Máximo Picayo, y han dicho abiertamente que o nos ayudan con medidas especiales para seguir cerrados o nos dejan abrir en condiciones que permitan una reapertura económicamente viable respetando los protocolos sanitarios fijados por las autoridades competentes. Muy bien, muy bien. Lamentan hasta ahora no haya acogido las siete medidas focalizadas que presentaron a la autoridad hace varias semanas para salvar a la gastronomía en Chile. Este es el problema que tenemos acá en este minuto. Gracias, David. Continuamos entonces. Está brava la cosa. En Ecuador salieron todos los gremios a la calle a protestarle al gobierno justamente, todos los gremios del turismo. Salieron a la calle con pancartas a manifestarse justamente por esta situación que se está prolongando que evidentemente el culpable como siempre digo es el bichito pero bueno tiene que ver con el manejo que hace cada gobierno de la situación que le toca vivir. Vamos a una pausa y retornamos de inmediato para encarar ya los bloques siguientes de Portal de América Radio en esta mañana de viernes 21 de agosto de 2020 que estamos con Ramón Dicequilla en Madrid con David Buero en Santiago de Chile y con Luis Alejandro Rizzi en Buenos Aires enseguida volvemos. Somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente. No se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera así como las columnas de Luis Rizzi Damián Arbul Ramón Dicequilla Eugenio Yunis Daniel Romagnoli Julio Facal Fernando Sass Alberto Prandi Eliseo Sequeira y un clásico del PDA El bisturí. Desde la puerta de Europa Amigos continuamos en esta mañana de viernes 21 de agosto de 2020 en este tercer bloque desde la puerta de Europa donde justamente está Ramón Dicequilla la puerta de Europa para nosotros es Madrid siempre entramos por ahí salimos por ahí y es lo que hace todo el mundo que vive de este lado del globo pasaron cosas pasan cosas permanentemente pero lo fundamental que estamos viendo que estamos analizando y observando es que la presión va subiendo pareja en todo el planeta decíamos más temprano que en Ecuador todos los gremios del turismo salieron a la calle a protestar contra la nula ayuda del gobierno la situación se está tornando desesperante porque el turismo tiene todo inactivo o sea las agencias están cerradas los hoteles en algunos casos se están reabriendo pero con turismo interno los restaurantes echan de menos ese ese cliente diferencial que es el turista y bueno se resquebraja todo aquí se está comprobando realmente que la transversalidad del turismo tiene un peso impresionante en la economía global y esta ausencia del movimiento que genera el turismo es lo que va a certificar definitivamente lo que es esta actividad para los que aún dudan de su valía y de su importancia en el diario vivir decíamos que están pasando cosas y vaya si una carta dirigida a los líderes mundiales a los del G7 más España Australia y Corea del Sur dirigió el Consejo Mundial de Viajes y Turismo el WTTC que lidera la mexicana Gloria Guevara desde la presidencia que más allá de que nosotros tenemos algunas diferencias como por ejemplo con el famoso sello de destino seguro pero es una de las corporaciones que ha estado haciendo más cosas que inclusive le ha ganado en protagonismo en los últimos meses hasta la propia Organización Mundial del Turismo decíamos que el Consejo Mundial acaba de enviar una misiva a a los líderes mundiales reclamando una acción conjunta para salvar al turismo porque el turismo va a colapsar así de plano y fue presentada o fue dimensionada en el último almuerzo del Skoll de Madrid ¿es así Ramón? Sí, una vez más el Skoll se convierte en un vocero y una caja de resonancia de las noticias más importantes que ocurren en el turismo y una vez más el Consejo Mundial de Viajes y Turismo ejerce el liderazgo los liderazgos en todos los órdenes de la vida hay que ejercerlos si no viene otro y lo ejerce por ti tú nombrabas la OMT la OMT como OMT está ejerciendo liderazgo y está trabajando muy bien lo que ha desaparecido en la OMT es miembros afiliados que es el que tendría que ocupar el rol que debe estar cumpliendo el Consejo Mundial de Turismo pero o sea la representación privada es decir la representación activa digamos de esta actividad los privados en OMT han desaparecido pese a que la OMT está trabajando muy bien y su secretario general se está moviendo está trabajando pero bueno es así ¿qué destacamos de todo esto? primero esta nota dirigida primero ¿a quién está dirigida? está dirigida al G7 y a tres países líderes en turismo España Australia y Corea no están elegidos al azar ¿y quiénes la firman? no la firma solamente el Consejo Mundial de Viajes la firman 100 empresas y las empresas líderes del mundo esto es un dato que cualquier político que tenga algo de olfato tiene que darse cuenta que acá está pasando algo cuando las 100 empresas de turismo más importantes del mundo dicen algo es que está pasando no es una simple declaración ni formal ni para cumplir con un protocolo acá está pasando algo y muy grave los temas que tratan los cuatro temas son todos muy atendibles el tema de la mascarilla que ha sido muy discutido quizá algunos consideren que la distancia personal puede obviarla es complicado viajar con mascarilla esa es una realidad pero uno de los temas que más me llamó la atención es cuando habla de terminar con las cuarentenas indiscriminadas a ver repasemos primero antes de entrar en ese detalle cuáles son los cuatro puntos que se reclaman el uso de mascarillas obligatorias en todos los medios de transporte y recintos o espacios cerrados en los cuales no sea posible respetar la distancia física el segundo invertir en pruebas PCR rápida efectivas baratas y con resultados en menos de 90 minutos para aplicarse de forma coordinada antes de un viaje internacional y coordinarse en el registro de contactos que sea consistente y unificado las pruebas rápidas y confiables antes de salir ayudarán a garantizar que los viajeros saludables viajen sin problemas la tercera es la que tú te referías recién cuarentena o aislamiento solo para casos positivos reemplazar las cuarentenas generalizadas por nacionalidad por aislamientos solo a casos positivos de gente infectada y aplicar en algunos casos un segundo examen después de 5 días si fuera necesario y el cuarto reforzar la implementación de protocolos globales y medidas estándares que ayudarán a restablecer la confianza de los viajeros y ofrecer mayor certidumbre evidentemente de estos cuatro el determinante el más importante es el tratamiento del tema cuarentena adelante Ramón con cuarentena no existe el turismo no nos engañemos muy importante el tema que los PCR tienen que ser en país de origen pero para eso hay que homologar internacionalmente o por lo menos dentro de la Unión Europea mínimo mínimo que esos métodos de PCR sean estándar en todos lados lo mismo porque sabemos que hay distintos métodos con a veces hasta resultados no tan iguales y el último punto que está enganchado con todo esto es la coordinación entre todos los actores en todos los países de todas las medidas porque vemos que cada país inclusive dentro de la Unión Europea que tendría que ser ejemplo de humedad está haciendo lo que se le da la gana y como siempre el turismo es utilizado por los políticos los políticos se acuerdan al turismo antes de las elecciones para ir a buscar votos y después se olvidan durante todo el periodo de gobierno y en estos momentos están utilizando al turismo como herramienta política y lo están dejando totalmente abandonado esperemos que este golpe en la mesa que ha dado el Consejo Mundial de Viajes y Turismo haga reaccionar a la diligencia política en España ya reaccionó la ministra de Industria Comercio y Turismo y la Canciller o sea dos miembros del Gabinete Español han reaccionado y dicen que están dispuestos a establecer todos los puentes y los diálogos para tratar este tema y hacer esa cumbre mundial que está pidiendo estos 100 empresarios de la misma forma que felicitamos a la ministra de Turismo de Industria Comercio y Turismo y a la Canciller que se ocupa de esto también preguntamos dónde está el secretario de Turismo Eternos ese cargo está complicado porque la antecesora tampoco aparecía Sí ese es el problema cuando los cargos son ocupados por ocuparlos y no realmente con ganas lo que pasa es que las atribuciones del ministerio de Industria Comercio y Turismo son tan grandes que un ministro no se puede ocupar de todo y menos en este momento el problema de la industria española es brutal con el cierre de Nissan el cierre de Alcona la posible reducción que estaba que estaba haciendo Herbás y en el comercio ni que hablar la crisis del comercio era más importante desde la vuelta de la democracia Claro ahí donde estamos entrando justamente al tratar este tema de las cuarentenas obligatorias y generalizadas y empezar a debatir esa posibilidad no va a ser fácil en absoluto porque vamos a estar chocando por un lado con conservadurismos por otro lado con ignorancia y por otro lado con sentido común aunque parezca todo loco lo que estoy diciendo y que se dé de patadas un tema con el otro porque si hablamos de conservadurismo y de sentido común estamos colisionando digamos en el pensamiento pero en algún momento va a haber que empezar a tomar determinaciones o sea ¿qué seguridad tenemos de que haya vacuna en un tiempo más o menos prudencial? Ninguna Entonces ninguna ninguna cada vez está más complicado entonces lo único cierto es que de seguir ya no digo unos años más apenas unos pocos meses más en esta situación el turismo va a colapsar y con él va a colapsar muy buena parte de la economía entonces lo que decía Luis hace un rato tenemos que ir a la real dimensión de este flagelo no podemos no podemos pasar a que es menos ofensivo o menos dañino que una gripe esa discusión que se dio ya desde el principio de la pandemia pero vamos a tener que ir o comenzar a transitar un camino de exigencia por medio de la tecnología de la ciencia y de todos los cuidados o previsiones que se puedan tomar pero avanzar avanzar porque la estupidez que decía Bolsonaro o que dijo Trump o que dijo López Obrador de la forma que fue encarada y que costó cientos de miles de muertos a sus países y América Latina y América en general algo de verdad tiene o sea en la dicotomía economía versus salud estoy hablando muy a grosso modo y con un atrevimiento tremendo porque no soy experto en ninguna de esas cosas pero sí tenemos que empezar a mirar esas variables empezar a atender esas cuestiones o sea salud sí todos queremos seguir viviendo máxime nosotros que estamos en una edad complicada somos los de más riesgo y para nosotros viajar en este momento ya lo dijimos hace algunos programas yo en este momento no me subo un avión y vos tampoco pero algún paso va a haber que dar hay muchas formas de combatir la pandemia pero hay dos medidas que se tomaron que fue el confinamiento irrestricto y largo en el tiempo y las cuarentenas absolutas y también sin estar dirigidas a gente que realmente estaba contagiada esas dos medidas han destruido la economía de Occidente y ya no admite una vez más que se vuelvan a tomar esas medidas las medidas más importantes es el seguimiento los test y el seguimiento posterior cuando aparece un enfermo seguirlo con todos sus contactos poner en aviso a sus contactos inclusive sí hacer cuarentenas de sus contactos directos para eso se puede hacer personalmente o sea hay gente que se ocupa de eso los famosos seguidores esos rastreadores que es un nombre medio feo pero que hacen toda la secuencia de todos los movimientos de los últimos 14 días del enfermo pero ahí España ya tiene un sistema por medio de un app que se puede rastrear eso que a través de bluetooth registra la cercanía de dos metros de todas las personas a los 15 días eso se anula todo es totalmente respeta totalmente la confidencialidad de los datos no utiliza GPS o sea que no te va a estar ubicando donde estás sino que todas las personas que tú estuviste en la cercanía en los últimos 15 días cuando una de ellas se detecta la enfermedad van a dar alarma a todas las demás mire que usted estuvo en compañía de una persona hace tantos días que está enferma ese software lo tenemos en Uruguay está dentro de la app coronavirus Uruguay en ese sentido está bastante avanzado la gente del aeropuerto conjuntamente con el ministerio del interior ya viene desde hace un par de años por lo menos o sea desde el gobierno anterior trabajando en ese sentido en lo que es el seguimiento del pasajero nosotros podemos tener datos de dónde compró el pasaje cómo lo pagó en qué asiento viene quiénes estaban alrededor de él todo ese seguimiento que se empezó a hacer no por el coronavirus hace dos años y pico o más de dos años sino por el tema del terrorismo es decir la seguridad por ese tema eso ya se viene instrumentando y los resultados que se obtuvieron desde el primero de julio hasta los primeros días de agosto son elocuentes casi 3.000 pasajeros con un 99 con 86% de resultados negativos que entraron por vía aérea en Uruguay una vez demostramos que el turismo no es el peligro el peligro está en otro lado y reitero el test de PCR o el que sea en el país de origen eso es fundamental que la persona que viaje por lo menos en el momento del embarque sabe que está sana pero lo que dice también el Consejo Mundial hacer el test cuando llega a tu país y bueno y si da negativo adelante vamos arriba y si da positivo al cuartito y andate de nuevo es decir en algún momento esto vamos a tener que tomar la determinación pero nunca la cuarentena no la cuarentena ya está perdiendo razón de ser ya está ya está perdiendo licencia digo porque va a ser cuarentena o supervivencia o sea y no no me refiero a la salud sino a la supervivencia económica bueno era un tema que teníamos que tratar Ramón vamos a seguir entonces con esta programación intensa de Portal de América Radio en esta mañana de viernes y ahora nos vienen los bloques con Luis Alejandro Risi con quien tenemos mucho para hablar gracias Ramón por este por este pasaje revisando todos estos temas tan importantes seguimos amigos Portal de América el sitio referente en turismo y aviación comercial síganos en twitter arroba del pda y en facebook Portal de América suscríbase ingresando a www.portaldeamerica.com muy bien amigos continuamos en este Portal de América Radio de este viernes 21 de agosto de 2020 estamos en el upgrade en el instante en que le damos la formal bienvenida a Luis Alejandro Risi y comenzamos a charlar con él de dos temas que le apasionan fundamentalmente la aviación comercial dando una mirada introspectiva desde su lugar a su país a la aviación comercial en la Argentina y por qué no también qué es lo que está pasando con el turismo en el país hermano Luis qué difícil es elegir un tema para comenzar pero en el intervalo fuera de micrófonos hablábamos de que si viviese Ortega y Gasset escribiría un libro con qué título Luis dijiste La Argentina Descalabrada a ver sigamos no uso la palabra descalabrar o descalabrado en el sentido exacto que le da la Real Academia pero si lo uso yo creo que es ilustrativa para demostrar un estado de cosas en que hemos llegado al punto que muchos creemos que la Argentina se quedó sin alternativas es decir alternativas buenas porque alternativas malas nos sobran si vos te pudieras parar en un punto el punto geográfico de la Argentina donde todas las distancias sean equidistantes y giráramos 360 grados veríamos desierto no veríamos un solo oasis con esto que te quiero decir estamos en una crisis de dirigencias en la Argentina es imposible comprender el tema de la Argentina es imposible meternos en los temas particulares si no partimos de que somos una sociedad que nos hemos quedado sin dirigencia y esto es general no tenemos dirigencias gremiales no tenemos dirigencias políticas no tenemos gobierno porque no hay gobierno hay gente que ocupa lugares pero no gobierna se persiguen objetivos absolutamente personales te cuento un dato por ejemplo con el tema de este se armó un gran escándalo en términos positivos por este contrato que hizo para producir una parte de la vacuna contra el COVID en la Argentina y ahora se sale se empieza a conocer que el gobierno garantiza la compra de 11.000 vacunas a un precio promedio de 4 dólares es decir como dijo Sigmund un ser que hay que tenerlo bajo la lupa que al gobierno de Macri le impidió nombrar su ministro de salud que iba a ser el radical José Cano ya prácticamente con el gobierno ha hecho un negocio en el que no puede perder entonces por eso te digo la Argentina está descalabrada es decir no podés creer no tenemos en quien creer y con estos 150 días de cuarentena que se prolongan es una cuarentena que no es cuarentena es un aislamiento que no es aislamiento la gente sale es cierto desobedece pero no tenés transportes al no tener transporte no sé no sé qué parte del país está paralizada pero el país está paralizado y lo único que podemos esperar es rebotes por eso hablar transporte aéreo ¿qué te puedo decir cuando estamos parados desde el 20 de marzo? cuando tenemos una NAC que en realidad está cumpliendo su función porque vos fijate que la ley 19.030 que está vigente una ley obsoleta que ningún gobierno se anima a tocar establece que el instrumento elegido para ejecutar la política de transporte aéreo internacional es Aerolíneas Argentina ¿esto qué significa? hagamos un punto ahí Luis porque justamente estaba esperando que tocaras ese punto para comentarte para preguntarte o para pedirte que nos hicieras un esquema para aquel que todavía no lo conoce para aquel que todavía no lo sabe ¿cómo es que funciona esto que tendría que ser la herramienta el instrumento idóneo para transportar para transportar pasajeros y bienes en un país de la importancia de la Argentina yo lo presento generalmente Aerolíneas Argentinas como el ejemplo de lo que no debe ser una aerolínea comercial lo presento como el ejemplo negativo de lo que era de lo que eran las aerolíneas de bandera pintanos en pocas palabras qué es cuánto cuesta cómo funciona Aerolíneas Argentinas mira Aerolíneas Argentinas es una empresa que tiene aviones que vuelan ahora todo lo demás no interesa lo que interesa es expulsar a eventuales competidores por eso quiero volver al tema la ley de política aérea dice que Aerolíneas Argentinas es el instrumento elegido por el Estado para ejecutar su política aérea de transporte internacional esto significa que de alguna manera la ANAC está subordinada a Aerolíneas Argentinas y vos fijate que se va cumpliendo el deseo el viejo deseo de Aerolíneas Argentinas de volver a ser prácticamente el único protagonista de transporte aéreo la TAM ya se fue del cabotaje estas dos empresas que quedan de low cost que es un tema también muy interesante que yo he analizado varias veces tanto JetSmart como Flybondi no reúnen las condiciones que fija el código aeronáutico para poder realizar servicios de cabotaje pues son empresas que pertenecen a fondos financieros extranjeros yo hace años que vengo luchando para que se derogue este principio de la propiedad sustancial y para que se derogue la ley de política aérea pero hasta ahora como ves no he sido muy exitoso porque realmente todas esas normas siguen vigentes entonces se da una paradoja los servicios que ofrecía la TAM en cabotaje que es una empresa que depende de un holding que no es argentina los servicios que presta JetSmart y los servicios que presta Flybondi técnicamente son ilegales entonces el gobierno podría decir mire tienen un plazo de un año para cumplir con el código aeronáutico si no se tienen que ir esa podría ser pero tampoco usan ese argumento usan a la TAM la echaron prácticamente ahora se lamentan ahora se dan cuenta de la macana que se mandaron pero la echaron y obviamente por más que dicen que hay gestiones muy secretas para que la TAM de alguna manera continúe realizando algunos vuelos de cabotaje yo creo que esa versión es totalmente falsa pero algunos funcionarios del gobierno y dicen que el propio ministro de transportes tiene en su intimidad esa esperanza de que la TAM anuncie que por lo menos algunos servicios de cabotaje va a mantener yo personalmente creo que la decisión está tomada y si no fuera la TAM me iría de todos modos porque la Argentina para el transporte aéreo está descalabrada volvemos al tema está absolutamente descalabrada Aerolíneas Argentinas va a quedar prácticamente como único transportador con el agravante que vamos a perder conectividad internacional porque muchas líneas aéreas directamente van a dejar de venir al país o van a bajar sus frecuencias lo que tiene que ver también que nos tenemos que preguntar si la Argentina es un país atractivo para el turismo y parecería que en este momento nunca lo fue porque siempre la balanza turística fue negativa la última creo que tuvo un déficit de 7.000 8.000 millones de dólares anduvo por ese mundo lo cual significa que nosotros no somos vistos en el mundo como un destino apetecible y vos fijate nomás los diarios hace poco tiempo en una de las zonas entre comillas más paquetas de Buenos Aires mataron a un turista que creo que era inglés a un turista norteamericano lo hirieron se pudo salvar en la boca y esas noticias están por todo el mundo además sumale a todo eso todas las inseguridades que ofrece la Argentina si venís a la Argentina un turista extranjero está forzado a cambiar sus dólares su euro en el mercado negro el blue como lo llamamos nosotros porque si lo hacen el oficial pierde mucho dinero porque le están pagando por lo que el dólar mucho menos de lo que el dólar vale entonces si vos me preguntás ¿por dónde empezamos? Antonio no sé por dónde empezamos es una cima es una cima es una profundidad barrosa ¿no es cierto? claro y nos estamos moviendo en esa cima y además nos causa placer estar en esa cima vos fijate una cosa yo me acuerdo y esto lo quiero decir con mucho respeto no me acuerdo si fue Valle Valle ¿cómo se llamaba el presidente uruguayo? Valle no me acuerdo su segundo apellido Jorge Valle dijo una vez dice los argentinos son ladrones y acá nos indignamos ahora yo te hago una pregunta un país que vive del crédito que una vez que gastó el dinero lo repudia dice que no puede pagar porque lo usó para consumo para gastar en consumo ¿no es una forma de robar? claro entonces ¿qué respeto generamos? ¿qué respeto podemos generar como país? queremos que las Malvinas sean argentinas y por tres pasajeros armamos no dejamos que un avión que iba de Montevideo a las Malvinas y de vuelta no pase por el suelo argentino de esa manera vamos a conquistar a los malvinenses de esa manera vamos a ser simpáticos para que vengan turistas a la Argentina por eso te digo ¿por dónde empezamos José Antonio? ¿por dónde empezamos? yo no sé si en Argentina alguien tiene la respuesta a ver Luis quizá no fui muy claro cuando te pedí una síntesis de Aerolíneas Argentinas digamosle a los que no conocen la realidad a los que están escuchando el programa pero no son del palo ¿cuántos funcionarios tiene más o menos Aerolíneas Argentinas? ¿cuánto cuesta Aerolíneas Argentinas? ¿cómo funciona? ¿quién la maneja? ¿quién manda? te doy un comparativo el grupo IAG está por comprar en Europa en 500 millones de dólares de euros es un excelente ejemplo desde que el gobierno estatizó Aerolíneas Argentinas lleva puestos 7 mil millones de dólares que integran el rubro de puestos hundidos absolutamente irrecuperables este año Aerolíneas Argentinas para funcionar cuando estamos diciendo que no podemos pagar va a necesitar como mínimo que el estado le pase 600 o 700 millones de dólares Aerolíneas Argentinas se quejaba de la tanque los aviones era leasing Aerolíneas Argentinas en propiedad tiene solamente 3 aviones de como 60 ¿no? si la flota es de 70 aviones creo que en funcionamiento hay 60 y pico ¿no? pero la mayoría son leasing financieros y leasing operativos tiene alrededor entre Aerolíneas y Austral que ya de hecho están unidas alrededor de 14 mil empleados que es otra cosa absolutamente inviable en el transporte de hoy demencial a esta altura y después está manejada con criterios no políticos con criterios partidarios y te doy otro dato según el último balance el directorio de Aerolíneas que pertenecería prácticamente al gobierno anterior el concepto de honorarios habría cobrado una suma que ronda los 5 millones 400 mil dólares en el año es un abuso porque aunque si supongo Aerolíneas tenía 5 directores y 3 síndicos teóricamente ese rubro debería especificar exclusivamente las remuneraciones de los directores y síndicos suponete que haya algún gerente una empresa que pierde tanto dinero es decir no puede pagar esa suma en concepto honorario es inmoral el otro tema es dicen Aerolíneas Argentinas está manejada por los sindicatos esto yo me pregunto para qué le estalló el gobierno se lo hubiera dejado los gremios directamente es decir al gobierno le conviene porque con la ayuda de los gremios aeronáuticos le hicieron la vida imposible a la TAM ahora se lamentan de que la TAM se va con los gremios aeronáuticos vos fíjate Aerolíneas es una de las empresas que paga mejores sueldos en la Argentina una empresa que te reitero este año Seriani que es el presidente de Aerolíneas pidió 900 millones hasta donde yo sé no le van a dar 900 millones le van a dar un poco menos pero eso hoy la Argentina en la situación que está queremos hablar de un plan para fomentar distintas actividades primero la declaramos en estado de urgencia la Argentina debería estar toda en estado de urgencia ahora ¿cómo financiamos las ayudas? el país está fundido no tiene crédito y encima no tenemos moneda y no tenemos tampoco la moneda que vale porque está totalmente demandada tenemos escasez de moneda ¿con qué vamos a salir a ayudar o a fomentar el reinicio de actividades como el turismo el transporte aéreo y todo el mundo que funciona que hace funcionar la economía cuando no tenemos con qué Aerolíneas te reitero está manejada junto con la NAC partidariamente por eso a mí no me gusta hacer nombres difusos como la Cámpora pero de alguna manera digamos directamente está manejada con criterio partidario y se busca hacer demagogia con una empresa que pierde dinero y que es ineficiente pero ahí está y va a seguir estando o sea la Cámpora es digamos el lado fuerte del kirchnerismo claro la Cámpora viene a ser lo que fue la fundación pensar para el gobierno de Macri la verdad con estos supuestos intang a ninguno de los dos le fue bien porque el gobierno de Macri fue un fracaso estrepitoso pero uno de los principales directivos de Aerolíneas es el sindicalista más conocido Pablo Viró Pablo Viró es director de Aerolíneas por eso lo que pasa es que le hacen campo orégano hasta que de todos modos a Pablo Viró se lo quieren sacar de encima y posiblemente lo manden a la UASI o algún destino de ese tipo para sacarlo de la Argentina porque ya es molesto el castigo el castigo el castigo es mandarlo a Montreal a la UASI ah sí ese sería no castigo sacárselo de encima claro pero nombrarlo embajador cuando vos a un tipo te lo quieren sacar de encima lo nombran embajador me hace recordar en una época en Paraguay en la época aquella que más vale no recordar yo estaba en una cena y me dijeron mira ese que entra ahí es fulano de tal me hicieron toda la historia era un joven bastante irrespetuoso de las leyes y de todo lo que pero tenía mucho poder entonces un día se propasó con una nieta de Stroessner en un boliche nocturno y de castigo lo mandaron de cónsul a Miami o sea que con este hombre está pasando más o menos lo mismo lo van a mandar a la UASI está bien vamos a una pausa Luis y compañeros del panel y retornamos enseguida para continuar con Portal de América Radio en esta mañana de viernes 21 de agosto de 2020 El Upgrade Muy bien amigos continuamos en el Upgrade en este quinto bloque de Portal de América Radio en esta mañana de viernes 21 de agosto de 2020 estamos con Ramón de Izequilla en Madrid con David Güero Palero en Santiago de Chile y con nuestro columnista especialista en transporte aéreo Luis Alejandro Rizzi el doctor Luis Alejandro Rizzi quien nos estuvo hablando de Aerolíneas Argentinas de de todo lo que está ocurriendo con la ANAC con la Agencia Nacional de Aviación Civil del vecino país nos decía que si Ortega y Gasset viviese escribiría el libro La Argentina descalabrada hace unas horas cuando hacíamos las sumadas con los colegas García Rúa del Piano y Jiménez Mazó nosotros decíamos que hace nada hace dos, tres años estábamos en el auge de la revolución de los aviones propiciada por el gobierno de Macri en el cual se había abierto la puerta para el ingreso de aerolíneas vinieron las low cost pero ahora lo dijo bien clarito Luis en el bloque anterior se está anotando quien manda en aviación comercial en la Argentina y aerolíneas argentinas está echando a todo el mundo ¿por dónde seguimos Luis? de la revolución de los aviones para acá mira yo te diría que me gustaría empezar quizás un poco antes yo en el año 2011 empecé incluso en la fundación Pensar después me echaron ahí justo participamos un tiempo con Santiago García Rúa me acuerdo que yo proponía que teníamos que trabajar en una legislación diferente Pensar del gobierno de Macri ¿no? Sí eso fue todavía era el gobierno de Cristina y yo proponía una política primero digo tenemos que diseñar una política de transporte una vez que diseñemos una política de transporte tenemos que ver a cada sistema de transporte qué visión le adjudicamos en el caso del transporte aéreo tenemos que empezar por modificar la legislación yo creo que no es necesaria una ley de política aérea por eso decía esto es fácil lisa y llanamente drogarla 19.030 eso lo tenés como caballito de batalla la 19.030 no la querés ni ver pero ya nació vieja la ley 19.030 que en definitiva se inspira en la vieja doctrina ferreira de la década del 40 de la propiedad de los tráficos que son esas cosas que me cuesta entender no como hay temas que se pueden plantear y pueden ser mantenidos por lo menos doctrinalmente durante muchos años perdón es la que dice que Aerolíneas Argentinas tiene patente de corte esa es la propiedad de los tráficos es decir como que el tráfico que se origina en la Argentina sería para Aerolíneas Argentinas y el que se originara en Uruguay sería para los uruguayos tercera y cuarta libertad punto la tercera libertad es de un país la cuarta es del otro y es un juego de suma cero y eso ese principio fue plasmando la legislación argentina de distintas maneras pero se mantiene vigente cuando el gobierno de Macri asume al poco tiempo a voz de costa estuve trabajando en una posición muy modesta en el ministerio de transportes en planificación y como yo ya tenía todo listo en una mañana presenté todo un programa derogando la ley de 19.030 modificando el código aeronáutico y estableciendo bases para una politicaría totalmente diferente bueno más te digo para implementar esto primero tenemos que empezar a conversar con los gremios cuál fue la respuesta con los gremios no se puede hablar es decir vos te das cuenta es muy fácil que hablemos vos y yo que somos amigos lo importante es que sepamos hablar con quien piensa diferente a nosotros bueno entonces yo me ofrecí le digo mire yo me ofrezco hacer carne de cañón le digo la primera vez que vaya a los gremios le digo me van a echar a escupitazos la segunda vez me van a echar me van a putear nomás la tercera vez vamos a empezar a hablar y la cuarta vez me van a tener que reemplazar porque yo ya voy a estar gastado otra persona va a tener que seguir la saga y hablando yo te digo cuando estuve en ironías argentina a través del tiempo me doy cuenta muchas cosas que logré cambiar que lamentablemente después fueron todas para atrás pero yo empecé por ejemplo a trabajar con la gente la idea que yo le he publicado en el portal por ejemplo del famoso JUC Córdova se la debo a Eugenio Negre y al gallego García Lemos que ellos me armaron el JUC Córdova en prácticamente 10 días sin basar ni aviones ni tripulaciones para hacerlo menos honorioso y eso salió de la gente es decir el norte tiene gente muy valiosa lo que pasa que en la Argentina luce hacer las cosas por izquierda lo que vos hagas y Macri la revolución de los aviones la hizo por izquierda porque ni Latam ni Jata Smart ni Fly Bondi podría haber sido admitida simplemente porque no cumplían con el código aeronáutico entonces cuando se hizo todo mal se le dio argumentos al vulgarismo cuando el gobierno opositor en ese momento criticaba la política aérea y los gremios ponían el grito en el cielo tenían razón aunque usaran la razón digamos en un concepto de desviación de ambición pero tenían razón como hoy tienen razón cuando reclaman que Aerolías Argentina para hacer tráfico regional únicamente una línea aérea lo podría hacer si Aerolías dice que no lo puede hacer claro para volar al exterior únicamente se podría volar donde Aerolías tenía si podés volarnos eso lo dice la ley entonces cuando los gremios se embanderan y te dicen defendemos la ley tienen razón están defendiendo la ley por eso te decía que el descalabro y nadie se anima el gobierno de Macri no se animó ni siquiera plantean en el congreso la derogación de la ley de 12030 y este gobierno yo lo hablé con Paola Tamburelli me dijo la ANAC no le interesa modificar la legislación eso tiene que ser con el juicio ahora que la nombrás Paola Tamburelli es lectora del portal permanentemente hemos estado en contacto la semana pasada habíamos acordado que la iba a entrevistar después no me contestó más cuando le dije bueno fijamos tal día como sé que nos escucha como sé que nos ve le digo hola Paola queremos hablar contigo pero no debe estar en una posición muy fácil como para poder dialogar con la prensa si además tiene un libreto ya impreso no es cierto puede hablar solamente con medios afines que no le hagan preguntas incómodas pero de todos modos te digo yo me pongo en el lugar de Paola y llegué a la conclusión que si a mí me nombrara mañana el ANAC primero no aceptaría y no aceptaría no por prurito sino porque ya entras con las manos atadas claro porque no le podés poner lo digo en el buen sentido el pie encima de la aerolínea vos fijate de alguna manera cuando fue la audiencia pública del 2016 revolución de los aviones yo estaba en el ministerio de transporte y hice una maldad le mandé un mail directamente a la presidencia de la aerolínea argentina en ese momento era Isela Constantini diciéndole qué posición vas a tener en la audiencia porque de acuerdo a tal ley y a tal artículo del código de la aerolínea se debería oponer vos sabés que a fines de noviembre Isela se tuvo que ir claro claro este no no es es ingobernable eh Argentina en cuanto a aviación comercial y así le va así está la cosa y vayamos al turismo dos o tres datos en la Argentina según el INDEC que mide las estadísticas confecciona las estadísticas económicas y sociales del país te da divide a los ingresos de la población en 10 deciles el noveno que sería el décimo es el más alto el noveno el que le sigue ¿sabés cuál es la base de ingresos? 70 mil pesos mil dólares oficiales 500 dólares al tipo de cambio verdadero recién en el décimo de Sila ganás más de 500 dólares por mes o mil dólares de los que no se consiguen entonces ¿qué política de turismo podés pensar o qué política de transporte podés pensar cuando el mercado se reduce más o menos a 3 millones de personas más un porcentaje de la economía informal que es de un 40% que maneja mucho dinero entonces con ese mercado lo que hay hoy en la Argentina nos sobra pues tenemos un mercado muy chico y por más que vos pongas tarifas bajas pasaba con Flybondi con Norwegian en Norwegian una vez me dio un estudio muy interesante ¿sabés qué público volaba por Norwegian? el de más alto poder adquisitivo y es lógico los que tienen guita saben cómo gastarla y cómo gastar menos entonces contrariamente a lo que mucha gente creía que una locos puede ser que haya volado alguno por primera vez como voló en Aerolíneas Argentina o como puede pasar en cualquier empresa hay gente que su primer vuelo fue en Iberia para ir a España a conocer a sus parientes pero no tenemos mercado cuando hablamos por ejemplo en el interior del país tenemos el drama de la conectividad porque no tenemos aviones no tenemos trenes no tenemos buenas rutas y los servicios de transporte porque no hay mercado pero no hay mercado porque no hay gente hay poca gente entonces en la patagonía vos presidís el servicio de transporte aéreo con aviones no más de 10 12 pasajeros ahora está el otro tema ¿cómo lo financiás? en un país que está fundido por eso te digo aunque hoy llega suponete yo llego presidente de la Argentina no tengo recursos entonces tenés que empezar a la gente ir a la famosa aquella famosa conversación de Charles Hill por radio mire lo único que tengo para ofrecerle sangre, sudor y lágrimas claro y el día que asumamos esa realidad en la Argentina puede ser que cambie pero mientras queramos que somos un país rico que los de afuera nos roban que somos víctimas y no vamos a ninguna parte y la prueba está hoy estamos en el descalabro total ok vamos a hacer una pausa Luis y pasamos al último bloque del programa y entramos todo el panel a debatir y vamos a comenzar ese debate con una pregunta que ya te la dejo planteada y que te pido que me la contestes al iniciar el próximo bloque con este panorama que estás pintando con este achicamiento del mercado emisor argentino en el caso de que no sé ocurra un milagro aparezca la vacuna o le encontremos la quinta pata al gato y podamos tener una temporada de verano como la que necesita uruguay que va a pasar con el mercado argentino enseguida me contestas portal de américa es el foro ideal para la comunicación del turismo euroamericano participe con su comentario ingresando en nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com el debate bueno amigos ya en el bloque final de portal de américa radio de este viernes 21 de agosto de 2020 estamos con ramón dicequilla en madrid con david buero en santiago de chile y con luis alejandro rizzi en buenos aires en el bloque anterior le dejamos planteada una pregunta a rizzi la reiteramos con el panorama que nos pintó de lo que es el mermado reducido mercado emisor argentino en el caso que uruguay pueda tener una temporada de verano más o menos normal que se puede esperar de ese mercado que es el principal cliente del uruguay turístico adelante luis mira antonio yo creo que se puede esperar muy poco es decir el análisis o la predicción la hago en base a elementos a hechos concretos que es como te decía la situación económica en la que está la sociedad argentina si nos dejamos guiar por la fría el frío panorama que nos plantean las estadísticas yo te diría que solamente va a haber turismo emisivo en el sector más alto de la sociedad hay mucha demanda para viajar a Miami en países europeos y por lo que pude averiguar entre algunos agentes amigos no aparece Uruguay como un destino para la clase media común no va a poder viajar al Uruguay no va a poder por una cuestión de precios salvo que Argentina y Uruguay hicieran un convenio que yo creo que Uruguay no le sirve para nada que se pueda dejar de lado el dólar o el euro y manejarse con sus monedas nacionales pero de todos modos el desequilibrio va a ser igual porque si implícitamente va a haber que relacionar las dos monedas con una tercera moneda y va a ser el dólar entonces dado mismo que vos tengas que gastar 10 dólares en billetes me refiero a un argentino que 10 dólares comprados valorados al tipo de cambio a Blue es decir tampoco eso facilitaría la conexión es decir ni usando la propia moneda yo creo que los argentinos tendrían capacidad para poder verañar en Uruguay porque además hay una diferencia de precios bastante importante entre los dos países es decir este sería un tema algún argentino va a viajar yo creo que van a ser un poco el grupo de siempre punta el este del 20 de diciembre al 10 de enero una cosa así pero masivamente te digo la lógica dice que va a ser imposible como el turismo emisivo va a caer fundamentalmente hay los líneas argentinas yo sé que muy reservadamente hay Benson Leasing creo que el año que viene de aviones que no se van a renovar como pasó con los 340 los 340 se fueron había una promesa de que se iban a sustituir por los 330 y no y lo cual me parece bien porque no va a haber tráfico y lo que tendría que hacer Aerolíneas Argentina es tratar de traer gente del exterior pero ahí caemos en el otro tema como mercado no somos atractivos la Argentina no es simpática para el mundo vos fijate nuestros funcionarios salvo Trump que es un personaje muy especial nuestros funcionarios quieren convencer que se preocupan por los temas enojándose se enojan con todo el mundo eso a su vez trasciende vos irías a un país donde te dicen no mira el presidente de la república tal y cual cosa aunque te importe tres pitos quien sea el presidente de la república no pero en la Argentina todos tienen mala cara todos el mundo se enoja están divididos entre ellos vos fijate Uruguay por ejemplo Uruguay tiene una imagen simpática tiene otra idiosincrasia bueno los tenemos cerca cruzando 60 kilómetros estamos Buenos Aires de Uruguay o 100 no sé de Colonia que son 30 kilómetros ahí nomás lo tenemos y eso que es tan sencillo no lo aprendemos ok Ramón vos que si bien estás en Europa sos argentino de origen conoces la idiosincrasia de esa nación de ese pueblo ¿qué te supone todo lo que está contando Luis? bueno es una realidad la que está ahí en Argentina que nada indica que no se prorrogue por muchos años más no hay ningún factor no hay ningún liderazgo político en la oposición ni ninguna fortaleza que cambie el rumbo del actual gobierno y el rumbo del actual gobierno es conocido el objetivo es conocido y la Argentina cada vez se va a ir a ir más del mundo la subvenezualización va a pasos agigantados y no hay que esperar otra cosa respecto a lo que tú decías de Uruguay y las expectativas yo creo que Uruguay va a tener que enfocarse en un grupo muy reducido y muy exclusivo del turismo argentino la clase media argentina no es que no puede viajar no existe más está paperizada totalmente y abocarse a ese grupo que es muy importante cuidado el grupo con capacidad adquisitiva en Argentina es importante quizás no tanto en número pero sí en poder buscar ese mismo grupo en Brasil y buscar ese mismo grupo ya en mercados mucho más grandes como el europeo y el americano que Uruguay sea un país aceptado en la Unión Europea es un valor inconmensurable entonces Uruguay tiene que ya estar trabajando para traer europeos en la próxima temporada de verano no hay que pensar europeos todo el año y nada objetivo ya que el europeo de dinero ha visto mermadas sus vacaciones de verano y limitada y con ojo esto siempre y cuando lleguemos a un fin de año en condiciones más o menos normales por supuesto o con las limitaciones sanitarias y con peligros de rebrotes de pandemia todo lo que estoy diciendo no es válido lo estábamos viendo en la charla que tuve con Javier Ascurra digamos tratando de visualizar los pasos que pueda seguir en Joy con respecto a estas regionales y siempre caemos en el mismo tema la conectividad digo ir a buscar turismo europeo en este momento basándonos solamente en Iberia y en Europa con una malla bastante mermada que no sabemos cómo seguirá de aquí en adelante la cual funciona con bastante buena ocupación solamente con pasajeros que tienen que ver con uruguayos radicados en España y viceversa los temas de la conectividad nos complican siempre o no mira Antonio hay un tema que vos sabés que yo también vengo insistiendo el tema este de la pandemia el COVID-19 yo lo analizo de diversos ángulos y no me cierra en ningún lado pero vos fijate un dato que no todos tenemos en cuenta por obra y gracia de este COVID-19 3.000 millones de personas han estado encerradas en sus casas durante un tiempo determinado lo suficiente para dañar todos los sistemas económicos de todos los países si vos analizás vos fijate en la Argentina por ejemplo en la Argentina mueren un promedio de mil personas por día en el mundo más o menos la mortalidad está en los 60 millones de personas al año 5 millones por mes la incidencia de los muertos por COVID en la Argentina es mucho menor que los muertos por gripe y son dos enfermedades contagiosas y vos fijate que aparece el otro tema que yo creo que es una definición que tenemos que tener en cuenta hasta la década del 30 la Argentina fue próspera porque formaba parte dentro de lo que era el imperio inglés luego de la guerra el imperio inglés se convirtió en el Commonwealth y ahora está apareciendo la ruta de la seda que yo llamo el Commonwealth chino y vos fijate el caso cómo está operando China en la Argentina en su momento en la era de 30 y pico cuando se hicieron se hizo el acuerdo Roca-Rusinan bueno hubo críticas de todos lados por ser antinacional y ahora en la Argentina todos el periodismo lo habla el swap famoso que renovó China con el gobierno argentino para darle un mayor resguardo a nuestras entre comillas reservas fue después que se renovó un convenio por la base que hay en Neuquén que no sabemos a qué se dedica ciencia cierta y que ratificó que los chinos van a tener esa base por muchos años más hablamos de soberanía gracias Luis por tu participación hoy en Portal de América Radio por supuesto que los temas no se agotan vamos a seguir convocándote como siempre y es bueno aprovechar esta oportunidad para agradecerte la permanente colaboración y decir públicamente que las columnas de este señor son las más leídas promedialmente durante el año gracias Luis por estar siempre el firme con Portal de América una acotación Antonio te voy a desilusionar no escribo para el Portal escribo para los argentinos bueno pero escribís en el Portal que eso es importante exacto y gracias a ese enfoque la penetración que tenemos en Argentina es es muy buena y te lo debemos agradecer siempre un abrazo Luis gracias igualmente saludos para todos Ramón David Daniel que se fue un abrazo saludos Luis un abrazo gracias igualmente bueno David ya que abriste el micrófono tu tiempo bueno muchas gracias la verdad que ha sido un muy lindo muy lindo programa el de hoy concuerdo con lo que hablaban tanto Luis como Ramón sobre el problema del turismo que tiene que enfocar Uruguay para poder aprovechar el máximo posible la próxima temporada de verano y a todos nuestros escuchas un gran abrazo y nos estamos viendo gracias David Ramón vamos a dar el toque final de este programa de hoy bueno una vez más Luis nos ha dado cátedra de su conocimiento del transporte agrocomercial en la Argentina y su conocimiento profundo de ese principal y quizá único actor que sea Aerolíneas Argentinas y todas las informaciones que hemos recibido por ejemplo de Miami que el tema de la carretera de las casas rodantes muy interesante es un fenómeno que se está dando en Europa también y todas las noticias que nos llegan de Chile que con todas sus limitaciones y con críticas pero Chile despacito se va moviendo y van haciendo cosas quizá no con resultados pero están trabajando o sea una semana más de esfuerzo por de cada uno de los actores de este gran mundo que es el turismo por recuperar el tiempo perdido y como decía el amigo comandante de Pluna gracias a Dios una vez más nos hemos activado hasta la semana que viene amigos con Portal de América Radio aquí en portaldamerica.com gracias por estar siempre en la audiencia y por ser cada día más lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo hasta el viernes esta fue Portal de América Radio con la conducción de Sergio Antonio Herrera la participación especial de Ramón Dicequilla Real de Azuba desde Madrid y de Daniel Romagnoli desde Miami este programa queda on demand en este sitio la frecuencia semanal con actualizaciones los días viernes a partir de las 9 horas de Uruguay cuando la noticia así lo imponga produciremos ediciones especiales cualquier día de la semana gracias por acompañarnos Gracias por ver el video